El motivo de esta convocatoria es, a vida cuenta, de las dificultades por las que hemos pasado, no sólo en la ciudad, sino en la región, el sector productivo altamente comprometido por estos cinco meses de lluvias continuas. Ayer destacábamos que en el mes de mayo de sus 31 días, 23 días, estuvo nublado y lloviendo, con sólo 8 días de sol alternados y un sol que no sirvió para evaporar el agua, para hacer bajar las napas. En consecuencia, a partir de ayer, con este buen tiempo, que aparentemente nos da una ventana de unos 15 días mínimo aproximadamente, necesitamos de cualquier manera no menos de 45 días para intentar devolverle la normalidad a nuestra ciudad, que ha quedado destruida en sus calles de tierra, muy afectada en sus calles de ripio, con el programa de obras públicas paralizado. Todo ello ha conllevado dificultades en la vida cotidiana ciudadana y esas dificultades también se han trasladado al comercio y a nuestros vecinos en general. Por lo cual, considerando que hay muchísimos vecinos que desean estar en estado de regularidad en su relación como contribuyentes entre ellos y el municipio, hemos abierto una ventana de posibilidades a partir de los datos que la contadora Nora Gaguna va a dar, pero es un escenario de facilidades que va a permitir a los vecinos regularizar su situación impositiva ante diversas situaciones vinculadas a diversas obligaciones tributarias que el Estado Municipal impone para la vida de convivencia ciudadana. Así que, demostrando una vez más nuestra voluntad de mantener la posibilidad de vecinos en actualidad en materia de cumplimiento fiscal, la Municipalidad se hace cargo y demuestra su atención y su predisposición para que ello ocurra. Así que, vamos a escuchar a la contadora Gaguna. Creo que es una muy buena posibilidad que nuevamente el municipio, a la altura de estas circunstancias que incomodan a todos, ha tomado la decisión de llevar adelante. Muchas gracias, buenos días. Sí, esta herramienta que se trabajó por expresa instrucción del señor Intendente, teniendo en cuenta las dificultades, como bien lo dijo, esta herramienta tiene tres partes muy importantes. La primera es un plan de facilidades de pago amplio, un plan de facilidades de pago en 120 cuotas para las contribuciones de mejoras liquidadas, algo que la gente venía pidiendo, que quiere cumplir, que quiere estar al día o que tiene trámites pendientes sobre sus inmuebles y necesita regularizar. Entonces, aquí tienen la herramienta. Es un plan que no tiene un anticipo distinto. Las cuotas son iguales, desde la primera a la última. Así que, es una excelente oportunidad para regularizar. Hay otra parte en la ordenanza que es una moratoria, o sea, consiste en planes con reducción de intereses. Los intereses en los pagos de contado de las deudas por periodos fiscales vencidos tienen hasta el 100% de reducción en los intereses. El pago contado y hasta en cuatro cuotas. La reducción del interés es del 100%. Después tenemos facilidades también hasta en 24 cuotas, con lo cual va disminuyendo la reducción de ese interés resarcitorio. El interés de financiamiento también se reduce. Era del 3%, ahora es del 2%. Tenemos planes muy interesantes para que puedan regularizar y acceder a la tercera parte de esta normativa, que es el beneficio para los contribuyentes que están al día. El contribuyente cumplió desde que vino, ya cumpliendo este año, que el año pasado hizo su esfuerzo, y vino a la municipalidad bimestralmente a pagar, cuando venga en este bimestre, el cuarto, quinto y sexto bimestre del periodo fiscal, en todos sus impuestos va a poder acceder a un 20% de reducción. O sea, va a tener una cuota, un 20% reducida, que es un gran esfuerzo. Entonces, el contribuyente que con dificultades y todo viene a cumplir, también puede ver el beneficio de haber estado al frente de su compromiso con la municipalidad. La municipalidad intenta por todos los medios lograr siempre acuerdos con los contribuyentes porque somos conscientes de que todos lo necesitamos. El contribuyente hace su aporte para que la gestión pueda cumplir. Entonces, estamos en permanente conversación. Pueden acercarse a las oficinas de Economía, calle 16, esquina 3, o a las oficinas del Puerta del Sol o del Ensanche Sur, para poder tener más información, y también plantear situaciones particulares, que están contempladas en nuestra ordenanza, y tenemos la posibilidad de ayudarnos entre todos, que me parece que es el desafío más importante. No sé si quieren hacer la pregunta. ¿Es algo que está en vigencia, contador? Sí, está en vigencia, y va a estar en vigencia hasta el 31 de diciembre. El beneficio de acercarse cuanto antes es que a medida que se van poniendo al día con sus impuestos, acceden al descuento en las cuotas siguientes. Entonces, cuanto antes vengan, hagan su plan de pagos o hagan su pago de contado, cuando vengan a pagar la próxima cuota, tendrán el descuento del 20% hasta terminar el periodo fiscal. La reducción de intereses y los planes de facilidades son para todos los impuestos. El beneficio de tener un 20% menos es para todos los tributos, excepto para la tasa de industria y comercio, que es una tasa de la que mucho se habló, pero por ahí no se toma conciencia, de que esa tasa es del 0,15%. Es una tasa muy chiquita, y como es una tasa, al haber menos ventas, obviamente lo que se tributa es menor. No necesitamos medir de otra manera. Entonces, disculpen. Entonces, es importante entender que todos los tributos tienen este descuento, los que, excepto la de industria y comercio, pero sí la moratoria y la reducción de intereses para los periodos fiscales vencidos. Los que deben en la tasa, periodos 2015, 2016, 2017, 2018, van a acceder a la misma reducción de intereses. ¿Horario de atención? Horario de atención de 6.30 a 12.00 y en la oficina de la 16, en la 3, de 15 a 19 horas.